Exclusiva bomba del amante de Ana María Aldón destroza Yes Verano por Telecinco y Ortega Cano. Atentos porque, bueno, si hace apenas unos días os contábamos en exclusiva que la persona relacionada con Ana María Aldón era un empresario del sector de los gazpachos relacionado con la actividad empresarial desarrollada por la mujer de Ortega Cano, hoy se confirma en el programa de Yes Verano que este señor ha hablado, ha hablado en exclusiva para el programa y ha dado las primeras declaraciones sobre lo sucedido con Ana María Aldón. No niega absolutamente nada, han puesto un extracto de la conversación donde se puede ver que este señor, pues desde luego que conocer conoce de sobra a Ana María Aldón y que las acusaciones vertidas sobre él no le han sentado demasiado bien, asegura que tiene mujeres e hijos, que está casado y que realmente va a poner todo en manos de sus abogados. Yo no sé qué abogado, si el que tiene ahí colgado o otro, porque desde luego es que para que un programa, no, varios, ya den la información es porque algo de verdad debe de haber. Pero sí que es cierto que este amigo especial o amante o como queramos llamarlo, ha perdido los papeles contra el programa, ha paralizado incluso ya es verano, esto junto con la ruptura del compromiso matrimonial de Tamara Falcó e Íñigo Nieva suponen desde luego las novedades de la tarde. Dice el amigo, se va a poner mi abogado en contacto con ustedes pero es de vergüenza, es de vergüenza, yo solo quería hablar contigo para ver, oye, esto hasta qué punto es real, le dice el reportero que lo llama. Y bueno, este señor se muestra muy enfadado y muy afectado con el tema que lo relacionan con Ana María Aldón, hablan de que se han visto en el Rocío varias veces y que estos paseos recurrentes de Ana María Aldón al Rocío para acoger paz se ve que tiene mucho que ver con la existencia de este señor. Marina Snal dio también algunos datos el otro día sobre la, bueno, la identidad de este hombre del que ya os digo que se confirma que es un empresario que está relacionado con el sector de los pachos de Ana María Aldón y, bueno, se la relaciona con ella desde hace dos años. Él confirma que acaba de ser padre, cosa que, desde luego, deja en evidencia que es verdad todo lo que se ha dicho sobre la relación de ambos, porque, bueno, todos los datos arrojados son ciertos. Dice así, atentos, ¿eh?, porque es que es alucinante. Ana María Aldón no ha confirmado si se divorciará de Ortega Cano, obviamente no se divorcia porque no le conviene económicamente y esta nueva ilusión, que se habla de amante, sería, pues, un señor de unos 40 años que habría conquistado el corazón de Ana María Aldón y que llevan dos años viéndose a escondida. Dice, se compró un piso en la playa donde veranean Aldón y Ortega Cano y son vecinos. Eso lo confirma un testigo que es amigo de la pareja y luego dice el verano lo han pasado entre Costa Ballena y Madrid y ahora, al menos, se piden la sal. O eso es lo que dijo la diseñadora en una de sus últimas intervenciones televisivas. En medio del conflicto, su hijo en común con Ortega Cano y se prevé que esto acabe muy mal porque ya os digo que la nueva ilusión de Ana María Aldón es un empresario que tendría bastante renombre y que habría conquistado el corazón de la gaditana. No sé qué os parece. A mí lo que me parece tremendo es que ya él aparezca en televisión. Yo creo que muy probablemente se hará un deluxe próximamente porque si hay una persona que también lo que quiera es fama, saldrán todos a la palestra y poco más que añadir. No sé qué os parece. Como siempre, abrimos debate en comentarios. Me parece, como opinión personal, una guarrada lo que Ana María le ha hecho a Ortega Cano porque desde luego creo que hay maneras y maneras de separarte. Te puedes separar cada uno por su lado pero no lo humilles públicamente hasta este punto. Así que bueno, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.